Bueno, existen muchas definiciones de posicionamiento, pero podemos decir que posicionamiento es el lugar que ocupa una marca en la mente de los clientes y cómo se diferencia de los productos de los competidores. Entonces, según comentaba Steve Jobs, marketing es acerca de valores. Es lo que hace que la gente compre Nike en lugar de otra marca, porque los consumidores se quieren identificar con esos valores. Entonces, el posicionamiento está basado en los principales atributos para el consumidor, en esos valores. Por lo tanto, yo me oía estas preguntas. ¿Quién quieres ser y si realmente puedes serlo? ¿Qué te diferencia de tu competencia? ¿Cuáles son los principales atributos con los que te quieres diferenciar de tu empresa? Y quieres diferenciar de tu empresa. ¿Y por qué te van a comprar a ti y no a ellos? El posicionamiento afecta tanto a la estrategia como a las diferentes variables de marketing que han sido alineadas con el mismo. Con las 7 P's. Producto, precio, distribución, comunicación, personas, procesos y presencia.